No más por andar, andaba por las calles enlodadas En mi camioneta vieja, casi noche y detardeada Que debí ser una plebita, en aquel portal sentada Le pasé dos o tres meses, con la música potente Me gustó tanto la plebe, que quise hablar en el enfrente Cuando la tuve cerquita, se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino Y no más nada, y mi plebita, ay por qué no me animo Sus ojitos son estrellas, su boquita es de manzana Le quiero dar mi cariño, siete días a la semana Si no me declaro ahora, me le declaro mañana Sus ojitos me decían que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle, otro me ganó el intento Ahora que paso pa' verla, los miro a los dos contentos Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino Y no más nada, y mi plebita, ay por qué no me animo Ahí quedamos con varias unas calles iludadas